Los habitantes en los barrios Luis Carlos Galán y Ciudad Blanca en San Gil ya no aguantan más la proliferación de zancudos, transmisores de enfermedades. Señala la comunidad que actualmente existe una fuga de agua potable en el sector del Puentón, ubicado en la calle 29 con carrera séptima F. Allí se resumen estas aguas creando un pozo perfecto para la crianza de larvas y zancudos. Mandaron una cuadrilla, miraron, taparon a la parte de arriba, botaron un poco de agua y volvieron y taparon y a estas alturas volvió y la problemática se quedó exactamente igual. Y como ustedes ya pueden ver, los pozos de agua, los criados de zancudos, que están causando enfermedades en la comunidad, en los niños sobre todo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con estas aguas ahí estancadas? Va a ser un año, más de un año, porque hace un año dio la respuesta a Acuazán y eso anteriormente ya estaba. ¿Y el problema aún no ha sido identificado? Pues la carta que dio Acuazán, la respuesta que dio es que es agua potable, es agua tratada. Pero igualmente si es agua tratada, está en depósito y es un criadero de zancudo. Según registros de la comunidad, en este sector es en donde más casos de dengue se han presentado, como el de un menor de edad que actualmente presenta los síntomas de esta enfermedad y según su progenitora, es producto de esta situación. Mi bebé lleva desde el lunes con fiebre de 40, fiebres de 40. Y yo fui al hospital y la doctora me dijo que no, que eso era normal, que porque él tenía como una gripecita y no más, no me le dijo nada más. Y es que el tío está brotado, mire, le está brotado toda la cara, tiene broto y en las piernas y en el estómago, mire. La comunidad ya radicó la solicitud ante Acuazán, Planeación, la Alcaldía y demás autoridades para que corrijan la fuga de agua y mitiguen esta situación que afecta a la salud pública, ya que como ellos mismos lo dicen, en sus casas no hay criaderos de zancudos y evitan al máximo los reservorios de agua, pero al lado de las viviendas está este pozo. Nosotros solicitamos que pongan atención a este problema, porque imagínense, el gobierno nos incluye a nosotros que nosotros no dejemos aguas estancadas, que lavemos las pilas, que acá, que no sé qué, que tapemos alimentos, pero que sacamos nosotros con hacer ese control en nuestras casas, si afuera es donde está el problema, el problema está de ellos, es el gobierno el que tiene el problema y la solución también, pero ellos no hacen nada, entonces nosotros solicitamos a que ellos pongan cuidado a esto y que salven la vida de los niños, porque los niños son los más afectados o los que se enferman, y hay bastantes niños enfermos, lo que pasa es que están en sus casitas porque no pueden salir, el médico les dice trátenlos cuando aceptan, no pueden y ya, y nos mandan para la casa.